¿Y ustedes qué opinaron? ¿Les gustó la actuación de Katy Perry al interpretar yesterday? ¿Por qué no nos escriben su comentario en nuestras redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook? Y hablando de Twitter, pues vámonos a conocer el trending topic. A los 85 años de edad murió Shirley Temple, la niña dorada de Hollywood. Su muerte se debió a causas naturales durante la noche de este lunes en su casa ubicada en California. Temple se convirtió en la actriz más taquillera antes de alcanzar los seis años y enamoró al público estadounidense. Descanse en paz. También en el hashtag lo más cursi que he hecho por amor, Juanelo comenta, lo más cursi que he hecho por amor es esperar largo y tentido. Y ahí vemos, pues es que sí, qué emoción recibir un mensajito del ser amado, ¿no? Y no eres tú, soy yo. Escribe, lo más cursi que he hecho por amor fue darlo todo, aunque mi corazón quedó bien dañadito. Pues sí, a veces pasa, pero siempre vale la pena arriesgar por amor, ¿no creen? Itzia también nos dice, lo más cursi que he hecho por amor, hacerle unos corazoncitos en su huevo para el desayuno, soy una romántica, lo sé. Pues está súper padre esa idea, ¿no? Lo más cursi que yo he hecho por amor, que será tal vez un libro de esos de recuerdos con fotografías, canciones, poemas y todos los momentos que vives con tu pareja. Y bueno, en Nueva York, Estados Unidos, se realiza la Semana de la Moda que reúne a grandes marcas y diseñadores de todo el mundo que presentan las nuevas tendencias del vestir. Este evento terminará hasta el 13 de febrero.